Anjelo acercarme, poder abrazarte Besar esas manos que fueron clavadas, siendo yo culpable Que caigan mis lágrimas sobre tus pies, humilde siervo, yo quiero ser Estar en tus brazos, sentir tu presencia Que pasen las horas, los días, los años sin yo darme cuenta Poder ver tu rostro al decirte al oído Cristo te amo, te necesito Es mi deseo Anjelo acercarme, poder abrazarte Besar esas manos que fueron clavadas, siendo yo culpable Que caigan mis lágrimas sobre tus pies, humilde siervo, yo quiero ser Estar en tus brazos, sentir tu presencia Que pasen las horas, los días, los años sin yo darme cuenta Poder ver tu rostro al decirte al oído Cristo te amo, te necesito Es mi deseo Rey de mi vida Supremo Dios Te brindo ahora y por siempre el trono de mi corazón Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es el honor Eres mi único andelo El dueño de todo mi amor Estar en tus brazos Sé, sentir tu presencia, oh Señor, que pasen las horas, los días, los años sin yo darme cuenta Poder ver a tu rostro decirte, oído, Cristo te amo, te necesito, oh, te necesito, es mi deseo Eres mi vida, el supremo Dios, te brindo ahora y por siempre, el trono de mi corazón Tuya es la gloria, tuyo el honor, eres mi único anhelo, el dueño de todo mi amor Rey de mi vida, el supremo Dios, te brindo ahora y por siempre, el trono de mi corazón Tuya es la gloria, tuyo el honor, tuyo el honor, oh Señor Eres mi único anhelo, el dueño de todo mi amor Viene mi vida, el supremo Dios, te brindo ahora y por siempre, el trono de mi corazón Voy a ser la gloria, tuyo el honor, por siempre y siempre Voy al honor, por siempre y siempre Eres mi único anhelo, el dueño de todo mi amor Voy al odio Voy al celebrar Voy al oro Voy al oro Voy al otro Voy al oro Voy al oro Voy al oro